Pero con esto, la manera de cómo nuestra vida corre el peligro. Señor Presidente, como ha dicho el compañero, ¿dónde están los millones? Cuando nosotros solamente le hacemos gastar a ustedes al año, si acaso, 150 mil dólares. Para lo que esto no es nada, para lo que genera el canal, los impuestos que pagamos. Por favor, el lema de nosotros en la huelga fue, ni un docente más, ni un estudiante más. No solamente somos los docentes que pasamos por estos cables. Y también pasan los estudiantes y padres de familia. Este río que ustedes ahorita visitan, lo pasamos más de 10 y 15 veces los educadores, los estudiantes y padres de familia. Señor Presidente, por favor, le pedimos esclarecidamente que le hagan llamar la atención a la Ministra de Educación. Y para el año escolar 2018, simplemente el calendario diferenciado. Que iniciamos en enero y en noviembre, por muy tardar, 5 de noviembre, tenemos que salir de estas áreas. Nuestra vida corre peligro. Por favor, que el otro año no estemos pasando estas necesidades en espera de un helicóptero. Para el otro año no iniciaremos el año escolar. Si ninguno de los docentes que elaboramos en esta zona tenga en su mano el cronograma de las fechas de entradas y salidas, selladas por el Ministerio de Educación y por el Senado. Al gobierno nacional, y en particular a la señora Ministra Marcela Paredes y a nuestro presidente, Juan Carlos Varela, plantear las necesidades por las cuales tienen que pasar nuestros niños, nuestros moradores de la Comunidad Mayo, en Canquitú, Comarca Novo y Buglé, en los cuales no tienen caminos de acceso ni puentes. ¿Los millones para qué? Si en la Comarca no se ven. ¿Dónde están los aportes del canal? ¿Dónde están los aportes de nuestros impuestos? ¿Cómo es posible que nosotros, hasta el día de hoy, llevamos más de tres días de estar implorando, mendigando una movilización aérea? Miren los peligros que nosotros tenemos que correr. Caminos intransitables, derrumben. Ríos caudalosos como este río, este río Cristamola, donde nace Cristamola. Y la cantidad de dotetes que tienen que pasar es. Sin embargo, parece que a nuestra ministra no le importa, ni al presidente tampoco.